No dejes que el miedo te nuble la fe. Mire, la vida del cristiano no está libre de pruebas. No estamos libres o exentos de problemas. Vamos a pasar situaciones que el mismo Dios permite en su sabiduría como pruebas para refinar nuestra fe. Y somos seres humanos, seguimos sintiendo temor, pero el creyente está llamado en el Señor a confiar en Él, a poner su fe en las promesas de Dios. Sin embargo, cuando llega el temor a nuestra vida, muchas veces éste puede nublar nuestra fe. Mire, por ejemplo, lo que le pasó al rey Asa, que era descendiente de Salomón, un rey que venía siendo nieto de Roboán. Este rey Asa se levantó sobre Judá, o sea, el reino del sur. Y la palabra de Dios habla muy bien del rey Asa. De hecho, Asa, en cierta forma, es un tipo de Cristo. Mire, por favor, Primera de Reyes 15, versículo 11, dice, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho y privó a su madre, Maaca, de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera. Este Asa es tipo de Cristo en el sentido que es rey del pueblo de Dios y está haciendo lo recto ante los ojos del padre. Él está acabando con la inmoralidad. Él está acabando con la idolatría. Mire, nuestro Señor Jesús es el Cordero de Dios, es el rey, es el buen pastor y él quita el pecado del mundo. Él es el que quita la idolatría de nuestro corazón. El Señor Jesús deshace nuestros ídolos. Él nos santifica y nos regala su justicia perfecta. Hasta aquí es entonces un rey bueno, es un tipo de Cristo. Sin embargo, recordemos que todo ser humano es imperfecto. El único perfecto es Cristo Jesús. Por eso necesitamos al Señor. Por eso la salvación nunca va a ser por mérito propio. La salvación nunca va a ser por obras o por justicia humana porque hasta el mejor de los reyes se queda corto ante la justicia y la santidad del Señor. Asa cometió errores, dejó que el temor le nublara la fe. Bueno, es más, aún el rey David, que es el gran referente de los reyes que anduvieron rectamente, el mismo capítulo 15 nos dice que no fue perfecto. Vaya al versículo 4, mire, dice 1 Reyes 15, 4 Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová. Oiga esto. Y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida salvo en lo tocante a Urias Eteo. Siempre vamos a fallar en un área. El ser humano no puede ser salvo por obras, es de más. Pero aquí vemos la gracia del Señor. Mire, de este linaje, de esta descendencia, de esta lámpara en Jerusalén, de la descendencia de David, viene este rey Asa y muchos años después iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Solo en Jesús hay salvación. Pero siguiendo con Asa, este rey Asa fue correcto en muchas cosas pero dejó que el temor le nublara la fe. Y hay dos aspectos muy puntuales donde se ve que Asa se dejó dominar por el temor. Mire, el creyente es llamado a poner su fe en las promesas de Dios, a recordar diariamente el amor del Padre. Este día recuerda que eres un hijo muy amado de Dios y él te ha dado promesas porque el perfecto amor de Dios hecha afuera expulsa el temor. Sin embargo, si no tratamos con el temor en nuestra vida nos puede hacer desviarnos del camino de Dios. Este Asa tenía conflicto con Baasa, este rey que se había levantado en el reino del norte. Baasa había acabado con Jeroboán. Aquí lo vemos todo en el capítulo 15 de Reyes. Así que el conflicto entre Asa y Baasa hace que este rey Asa busque apoyo en los sirios y agarra las ofrendas, agarra el oro y la plata del templo y se dispone a dárselo a Benadad, un rey sirio. Y lo trata de sobornar. Y le dice, mira, rompe tu alianza que has hecho con el reino del norte, rompe tu alianza con Baasa y ayúdame en este conflicto que yo tengo. Fíjese bien, Asa estaba acudiendo a los hombres, estaba acudiendo al dinero, estaba acudiendo a sus contactos en vez de confiar en el Señor. Muchas veces cuando el temor nos domina, ponemos nuestra confianza en los hombres. Comenzamos a ver por nuestros propios medios cómo podemos resolver la situación. Y el problema es cuando nuestra confianza está puesta en el hombre, en un político, nuestra confianza puesta en un abogado, nuestra confianza puesta en un médico, en un profesional o incluso en nosotros mismos. Poner nuestra confianza en nuestro dinero, en nuestra capacidad, nuestros contactos. Pero el Señor quiere que pongamos nuestra confianza solamente en Él. Es de humanos sentir temor. Cuando llegan las pruebas, lo primero que debemos hacer es acudir al Señor en oración. ¿A quién acudes tú primero? Cuando estás afligido, inmediatamente piensas en este médico, en este abogado, en este amigo, el Señor quiere que vayamos primero donde Él en oración. Dice, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Él en toda oración y súplica con acción de gracias. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado de vosotros. El temor es algo que no glorifica a Dios. ¿En qué otra área se ve que Asa tuvo temor y no lo manejó bien? Dice la palabra que al final de sus días enfermó de los pies. Mira el versículo 23, dice, los demás hechos de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo. Fue un rey tremendo. Contrató ingenieros, desarrolló maquinaria, tecnología de guerra, construyó ciudades modernísimas. Es tremendo todo lo que Dios hizo a través de este hombre. Pero dice, las ciudades que edificó, no está todo escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Judá, más en los días de su vejez, enfermó de los pies. Y cuando nos vamos a crónicas a ver la historia de Asa, vemos que no puso su confianza en el Señor. No buscó al Señor para que lo sanara. Buscó a los médicos. Como decíamos al principio de este mensaje, el único perfecto es Cristo. Debemos poner toda nuestra fe en Él y no en los hombres. Porque David falló. Todos los reyes de Judá y de Israel fallaron. Falló Jeroboán, falló Roboán. Y aquí vemos la debilidad en el corazón de Asa, que permitió que el temor nublara su fe. Y no se apoyó en Jehová su Dios, sino que se apoyó en los hombres. Se apoyó en el Sirio. Se apoyó en los médicos. No está mal que busquemos al médico, que nos hagamos exámenes, pero tu confianza en tu corazón debe estar puesta en Dios. Aún si te tomas los medicamentos. Orar creyendo que en el nombre de Jesús van a ser efectivos. Orar que Dios dirija a los médicos. Orar creyendo que también Dios puede dar un toque de sanidad divina. Orar que si Dios ha permitido las pruebas, junto con la prueba nos va a dar la salida. Miren, mientras la prueba dura, el Señor nos va a dar la fuerza. Él nos va a transformar por medio de esa prueba. Va a fortalecer nuestra fe. No pongas tu confianza en el hombre. No dejes que el temor mine tu corazón. Acude al Dios que te ama y deja que su perfecto amor eche fuera el temor. Confiemos solamente en Jesucristo. Gracias por ver el video.